¡Atención! 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 ¡Todo me gusta! ¡Yo te quejate! ¡Gracias! Para el próximo viaje, cada piloto quiere llevar su ficha en la mano al iniciarse la carrera. Todos. ¡Gracias! 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 Todos preparados nosbowamos la máxima potencia del tubitito. ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Stuy! ¡Suscríbete! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.